Hace un tiempo ya que trajiste a mí y me enamoré de ti Trajiste contigo mi judaño de los palabras que yo creí Hoy dime, ¿por qué? ¿por qué no viste? Hiciste que yo te quisiera, hiciste que mi vida entregara, mi vida entera Tú lo explicas, yo ya no quiero más, yo no quiero salir Tú lo explicas, yo ya no quiero salir